Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y sobre todo la oportunidad de estar con ustedes, compañeros y compañeras. Preparé este texto escrito para la presentación que tengo en este momento. En general, la discusión sobre el regreso a clases presenciales el próximo 30 se ha centrado en los temas de salud, en las condiciones que hay que guardar para evitar contagios, en plantear si los niños y adolescentes son o no proclibles a contagiarse con mayor frecuencia. También se expresa que ya muchas actividades públicas han sido abiertas y que en este sentido no hay razones para no abrir las escuelas. A los niños ya se les encuentra en diversos espacios, como parques, centros comerciales, se dice. E incluso se ofrecen informes sobre las diversas formas de agresión que han vivido en sus hogares, lamentables, condenables todas ellas. Como en otras ocasiones, una discusión pedagógica y táctica sobre este tema es la gran ausente en estos planteamientos. Como docente, como estudioso de la didáctica, me permitiré hacer mis comentarios relacionados con este tema, así como desde una perspectiva pedagógica de la institución escolar. La afirmación que guía mi comentario es regreso que no es regreso, por varios motivos. La escuela que dejaron los niños y alumnos en marzo de 2020 ya no existe y no queda claro si existirá en un futuro. La escuela no son los muros, paredes, salones que la contienen. Más allá de las carencias que en nuestras escuelas públicas existen, falta de agua, sanitarios inadecuados, falta de electricidad, de mobiliario necesario. La afirmación, la escuela se suspendió en 2020, ya no existe, significa que la pandemia canceló el conjunto de relaciones académicas, personales, de desarrollo humano, de encuentros personales que se daban en el marco de esa institución. Hoy tenemos que construir otra institución, otro tipo de relaciones que serán significativamente diferentes de la institución que la precedió. Regreso que no es regreso, porque aunque se regresa al mismo espacio físico, no se regresa a una propuesta pedagógica acorde al cambio esperado. Se regresa reivindicando el tema de los aprendizajes escolarizados, del mayor logro de aprendizaje, no del reconocimiento a los aprendizajes para la vida o de los aprendizajes significativos que se han tenido durante la pandemia. Se regresa a trabajar los contenidos de un plan de estudios preexistente, de unos libros de texto elaborados bajo una lógica escolástica del conocimiento, con un significativo recorte disciplinar que multiplica el número de asignaturas que tiene que trabajar el niño conforme avanza en su trayecto escolar. Con la tarea de que en los primeros meses de este retorno se realice un diagnóstico, no se sabe muy bien de qué, pero se supone que de los conocimientos y habilidades adquiridas o carentes después de 16 meses, en que los espacios escolares repentinamente se convirtieron en salones de clase improvisados. En que se pidió atender a los programas Aprende en Casa, las clases por radio, a los cuadornillos o a los WhatsApp, que con esfuerzo y dedicación los maestros, responsables como siempre de su tarea, elaboraron para los estudiantes. Regreso que no es regreso, cuando la distancia física será el rasgo distintivo de una relación pedagógica y personal diferentes, todos a metro y medio de distancia. Cuando no hay rostros ni expresiones faciales que observar, el uso del cubrebocas que al mismo tiempo protege, agotará a sus usuarios por el número de horas que los tienen que portar. Regreso que no es regreso, cuando lo didáctico quedará suspendido. Parece que serán dos las únicas tareas posibles para realizar en los diferentes salones de clase. Escuchar a maestro o resolver ejercicios individuales. La interacción pedagógica quedará suspendida. La relación pedagógica como encuentro entre personas será rigidizada. Los trabajos en equipo, las discusiones en grupo estarán canceladas, ante el distanciamiento físico que imponen las nuevas normas para la vida pública. Regreso que no es regreso, cuando se encuentra la vida y dinámica escolar cancelada, en donde lo que se enfatiza son una serie de normas que solo crearán ambientes altamente buroclatizados. Se hicieron de los niños a la entrada, al ingresar al salón de clases. Lavado de manos al entrar se supone, al ingresar al salón de clases también se supone, antes y después de ir al baño, lavarse las manos y colocarse gel, pasar ante el equipo de padres o madres y docentes para que permitan el ingreso a la escuela. Se sabe cómo serán las filas que los alumnos tendrán que formar para ingresar a las ocho de la mañana. Regreso que no es regreso, cuando se doblan, triplican o cuadriplican las tareas de los docentes. De esta manera, se necesita atender a los alumnos A, que les corresponde asistir lunes y martes. A los B, cuya asistencia será miércoles y jueves. A los C, una combinación de A y B, pero señalados como alumnos que tienen una insuficiencia en su manejo de conceptos y o habilidades. Regreso que no es regreso, cuando además el docente tendrá que encontrar una forma que permita combinar el trabajo con los alumnos presenciales y organizarse para dedicar tiempo o bien establecer actividades para los alumnos que quedan en casa. Pidiendo nuevamente apoyo a la familia donde vive el niño para que esas labores escolares sean realizadas de manera adecuada. El horror de A aprende en casa aún sigue girando como opción en la cabeza de diversos actores sociales. Es mejor que nada, se suele pensar. Regreso que no es regreso, cuando la sociedad educativa tiene la ilusión de una escuela universal que no existe en el país, cuando no se reconoce que la opción y las formas de un posible regreso deben estar en cada escuela, en cada una de sus comunidades escolares. Regreso que no es regreso, cuando no se asume la responsabilidad que el mismo presidente marcó para este sexenio de construir una política educativa desde abajo. Al mismo tiempo que se plantea revalorar al docente, se le pausa una cantidad de tareas que tendrá que asumir. Participar en el comité de salud de la comunidad escolar con padres de familia. Vigilar ingresos y distancias en el andar de los estudiantes hacia los salones de clases. Regreso que no es regreso, cuando no se asume la responsabilidad que el mismo presidente marcó en este sexenio de construir una política educativa desde abajo. Al mismo tiempo que se plantea revalorar al docente, se le pauta una cantidad de tareas que tendrá que asumir. Participar en el comité de salud de la comunidad escolar con padres de familia. Vigilar ingreso y distancias en el andar de los estudiantes hacia los salones de clase. Cuidar en todo momento distancias y uso adecuado de cubrebocas. Vigilar los tiempos de estancia y saturación de los baños. Cuidar el lavado de manos al ingresar a la escuela, al salón de clase, al entrar y salir de los baños, al ingerir alimentos. Cuidar que no se compartan útiles escolares ni la comida entre los niños. Tampoco que no compartan el cubrebocas. Cuidar la limpieza y satinización del aula escolar. Antes de terminar las clases del día. Todo ello con independencia de su responsabilidad fundamental. Crear condiciones de aprendizaje, atender a los alumnos y a sus padres de familia, revisar cuadernos y tareas y más las que les confiere el consejo técnico escolar. Regreso que no es regreso ante una política de arriba abajo que plantea una guía para todo el sistema educativo con independencia del contexto, condiciones de cada comunidad escolar que en el fondo muestra una profunda desconfianza hacia los docentes. Regreso que no es regreso cuando no se le permite a cada escuela, a cada comunidad escolar que en un reconocimiento de sus condiciones y de su contexto planteen a la autoridad educativa la forma como pueden enfrentar esta demanda social de retornar a cierta presencialidad en los espacios escolares. Regreso que sí es regreso para pedir a los padres y madres de familia que asuman otras responsabilidades para el funcionamiento escolar, su participación en los comités de salud escolar, su presencia y vigilancia en el ingreso a la escuela y en el cuidado de lavado de manos, su apoyo para realizar la limpieza profunda de los espacios físicos de la escuela y no queda claro si la limpieza y sanitización de los salones antes de iniciar las labores del día escolar y al concluirlas. Además de seguramente solicitar su apoyo para que al menos exista suficiente gel en cada uno de los salones de clase, al mismo tiempo que se demanda que padres y madres de familia continúen con el apoyo en las actividades escolares que realizan en casa cuando no le corresponda a su hijo asistir a su escuela. La escuela mexicana requiere mirar la pedagogía y a la didáctica para desde el conjunto de saberes que disciplinar y prácticamente los docentes han acumulado a lo largo de su formación y de su experiencia, trabajen en el reto de construir el proyecto educativo en las actuales condiciones que la pandemia ha colocado al país y a la humanidad. Voltear a lo pedagógico didáctico para analizar cómo construir un proyecto de aprendizaje acordes a las exigencias del mundo actual, pero a partir de las diversas realidades de la didáctica. Analizar cómo reestructurar los contenidos de aprendizaje que se necesita formular y la forma como tales contenidos se vinculan con los aspectos significativos de la vida del alumno. Apuntar hacia otras nociones que permitan rearmar planes de estudios, integrar contenidos a través de problemas de aprendizaje, integrar materias que contribuyan a analizar la realidad en vez de segmentarla, y fundamentalmente reconstruir las relaciones didácticas, las interacciones en el marco del seno escolar, con el fin de crear ambientes significativos para el aprendizaje. Regresar a la presencialidad demanda muchas cosas en el ámbito pedagógico que actualmente se suele reconocer. Ojalá la escuela mexicana pueda ver a Freinet, a Freire, al Peteo, a las múltiples experiencias que han construido nuestros maestros en su actuar cotidiano, a los proyectos educativos diferentes y diversos, pero que tienen sentido. Dejar de suponer que los 16 meses de pandemia han sido tiempo perdido para el niño. Quizá no hayan aprendido lo que promueve el currículo escolar, los libros de texto, pero han aprendido sobre muchos temas vinculados con su vida cotidiana, en lo que acontece en su entorno, con el significado de la pandemia. No la que relatan los libros de texto sobre la mortalidad que causó en Europa la peste negra, ni la forma como la viruela provocó el exterminio de millones de indígenas. El niño ha vivido en carne propia lo que es una pandemia, desde la perspectiva personal, en la forma como afectó su vida, a su familia, a su entorno, desde el significado de la enfermedad, la salud e incluso la muerte de personas cercanas o allegadas, el dolor que significa esa separación, desde la necesidad de encontrar formas para comunicarse con sus amigos, en el medio urbano a través del WhatsApp y en el rural y semirural, yendo a la siembra, al campo, a la venta de productos al mercado. Desde la perspectiva de las ciencias, los niños han aprendido lo que es un virus o la dificultad que hay para elaborar una vacuna. Desde la perspectiva social, de muy diversos ángulos, los cambios que observa a su alrededor, el uso social del cubrebocas, e incluso la forma como se expande el virus en la población, en la república o en el mundo. Lamentablemente, no son los aprendizajes cotidianos que se suelen impulsar, reconocer, valorar y aprovechar en el sistema educativo. El niño ha aprendido de sus hermanos, de sus familias, de otros actores que han interactuado con él. Ha aprendido que en la sociedad el aprendizaje es diverso, es un proceso que no es homogéneo. No son los únicos aprendizajes que ha obtenido el niño los que he mencionado, pero son un indicador de la necesidad de replantear el currículo actual, de la necesidad de sentar las bases para avanzar en la construcción de planes de estudios integrados, donde los contenidos de las diversas asignaturas se vayan dosificando a través de la elección y conformación de diferentes problemas, graduando paulatinamente su complejidad. Maestros, tenemos el reto enfrente de nosotros. Muchas gracias. Gracias.